La información que tenemos es 51 millones y medio de toneladas de producción, pero prácticamente 39 millones de toneladas exportadas, 12 millones para el consumo interno, es un número ajustado, es un número justo. Pero, en fin, vamos a ver, realmente la preocupación es grande. Hablaron con la exportación, estos 39 millones ya están exportados, los tiene comprado pero todavía no se embarcaron, ¿están al tanto de esa situación? Para ver si en fin de término lo pueden comprar ahí. No, no estamos al tanto de esa situación, de cómo pueda estar la situación, es muy probable que todavía ahí haya un stock, yo me he puesto en contacto con el presidente del centro de portadores, en este momento se encuentra en Berlín, pero está llegando la semana que viene y me ha pedido también cierta información sobre los tonelajes y según las zonas que puedan estar. Así que entiendo que estamos bien, estamos en la línea que, bueno, entre todos buscando una solución para este tema, ¿no es cierto? Bueno, afortunadamente, yo diría afortunadamente, hemos tenido una altísima producción, hemos tenido no solo de maíz, lo mismo ha pasado con la soja, con el trigo, el trigo nuevo, la diferencia que tenemos que nosotros estamos en el final de los 18-19, mientras el trigo ya está en el 19-20. Pero bueno, bienvenida a las producciones que tenemos, bienvenido que necesitemos porque hemos tenido un crecimiento importante, nosotros estamos terminando, hemos recibido los últimos números de faena del año 2019 y hemos hecho 6.2% más de producción en unidades, lo que significa haber estado en las 750 millones de cabezas faenadas, lo mismo con la exportación de 210.000 toneladas, estamos cerrando con 270.000 toneladas y un consumo interno de 47-48 kilos. Es decir que todo de alguna manera ha entrado en un proceso positivo. Bueno, estos son accidentes que se dan, pero que inevitablemente marca nuestra preocupación porque como te digo, si no tenemos maíz, no tenemos muchas cosas con que reemplazarlas y las que tomamos se agotan enseguida porque son pocas producciones o nos metemos a desarmar un mercado que por sí mismo, como el del trigo, tiene sus problemas. ¿Qué pasa con estas cosas? Pasó con el trigo también en los últimos días. ¿Empieza a correr el temor en el sector de que por ahí se cierre algún mercado, o que el gobierno tome alguna medida? ¿Hay posibilidades de llegar a eso o estamos lejos todavía de esa situación? Supongo que tenemos que estar lejos. Lo ideal sería que no se regrese jamás a ese tipo de cosas, sino que sepamos distribuir entre lo que es mercado interno y lo que es exportación o quizá tendremos que pasar a tener información mucho más precisa. ¡Gracias!